Fue a trabajar, dejó su automóvil estacionado en Fodrigan al 100, pleno centro de la ciudad de Río Cuarto. Pero cuando salió de su trabajo y fue a buscar el vehículo, el mismo ya no estaba. Pensó que tal vez se lo había trasladado la grúa del EDECOM. No fue así. Rápidamente comenzó la difusión en las redes sociales y horas más tarde lo encontraron prácticamente desmantelado en cercanías de la costa del río. El marido va a trabajar el domingo a las 7, lo deja en Fodrigan al 100. Bueno, se va a su trabajo y vuelve a la 1 de la mañana, 1 y cuarto por ahí, y el auto no estaba más. Va la policía y le dicen que esa noche por los carnavales la grúa del EDECOM no había trabajado. Fue, hizo la denuncia, empezamos a buscar esa misma noche por todos lados el auto, a ver si lo veíamos en algún lado. Y después al otro día volvemos a ir a la policía y es cuando nos llama una señora que al frente de su casa estaba estacionando un auto con las mismas características, porque lo publicamos en todas las redes nosotros. Se dirige la policía y nosotros al lugar y sí estaba ahí el auto. En la calle con chancharaba y yay, yay. Están los asadores nuevos, ahí estaba el auto. Y adentro lo rompieron todo, le falta la batería, los cables, el equipo de música, el auxiliar, todas las herramientas. Lo iban a hacer pericia y nos dijeron que había cámaras en el lugar, en la Fodrigan. Y también hay cámaras en los puentes para ver si dan con el que robó. La policía actuó rápido también, pero los vecinos también se hizo una cadena. Muy mucha gente compartió la foto y el mensaje. Gracias a eso es que la señora esta ve la publicación y me llama en saída. Así que bueno, ahora es mucha plata lo que tenemos que poner de nuevo para ponerlo en condiciones. Así que espero que en las cámaras puedan ver quién fue y lo metan preso y no le pase a nadie más. Y que no lo dejen más en la calle. Es preferible dejarlo en la cochera o en la casa, porque ya Río Cuarto está peligroso. ¡Gracias!